La mujer que quiero me está olvidando ya Tengo una herida muy dentro de mi pecho Voy a dejarla que ella haga lo que quiera Yo sé que el tiempo la convencerá Voy a dejarla que ella haga lo que quiera Yo sé que el tiempo la convencerá Estás engreída y engañada Quieres volar pero tú no tienes alas Quieres volar pero tú no tienes alas Tú me dijiste que de mi lado te ibas Si quieres irte pues te vas, te vas Dice un adagio muy viejo en la vida Quieres querer irte se ayuda a alistar De que más tarde tú regresarás Pidiendo perdón y sangrando las heridas Pero es difícil que te pueda perdonar Porque contigo no voy ni a la esquina Estás engreída y engañada Estás engañada Estás engreída y engañada Quieres volar pero tú no tienes alas En mi celular encontré varios mensajes Que tú escribiste diciendo que me quieres Lo que tú hay dices no hayas como excusarte Vea que pregada hay son las mujeres Yo a ti te quiero con todo mi corazón No puedo negar que por ti estoy sufriendo Dobla rodilla y pide perdón a Dios Y arrepentirte de todo lo que has hecho Y arrepentirte de todo lo que has hecho Estás engreída y engañada Estás engreída y engañada Quieres volar pero tú no tienes alas Quieres volar pero tú no tienes alas Buenas tardes ¡Suscríbete!